Amigos, pues seguimos aquí, fíjense, herencia de Tierra Caliente trae muy buenos números, tú eres mi mujer, yo quiero ser tu marido, hola, ay no, no se crean, desde que llegaste, la ley de la vida, el precio de tu orgullo, el siete mares, una banda y un corrido, me hace mal, porque dice aquí, me hace mal, pero debe ser, me hace mal, luego fría como el viento, hola, ¿cómo estás? Cobarde, hola Juan, ¿cómo estás? Por tenerlo todo y Prieta Linda, su nombre señor. A ver, Pantoja. Ah, señor Pantoja. Juan Carlos Villa. Ok, ¿cuál es el que más habla? Él. ¡Ajá! ¿Por qué dijo eso? No, pues él sabe más español que yo, obviamente. Bueno, ok, dígame en inglés, recomienden, no, 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 la neta, la neta, porque este video lo están viendo muchas personas en Estados Unidos, así rápidamente, en cuatro palabritas, recomiéndeme mucho el disco, pero en inglés, porque de veras que sí nos están viendo, Caléxico, Broly, Westmoreland, Coachella, Partes de Indio, etc. Bueno, para todas las personas que le gustan esta región de música de México, es Ranchera, y recomiendo el disco mucho, porque tiene un montón de buenas canciones, un montón de cantadores, y, sí, así. Buenas canciones, y bueno, fíjate, muy bien el vato, ¿eh? Ahí está la recomendación en inglés. ¿En qué idioma me lo puede decir usted? En chino, a ver, ok, ahí les va. No, no es cierto. No, sí, se lo recomendamos el disco, está muy bueno, puro tierra caliente, el género ranchero, lo que está sonando, lo que viene fuerte para toda la gente, se los encargamos, el disco está completito con todo lo... Perfecto, ¿y su nombre? El nombre, mi nombre es Juan Carlos. Juan Carlos y el señor Pantoja, les recomiendan mucho este disco, La Herencia de Tierra Caliente, ellos son Balboa Musac, Musac Balboa, que realmente no sé cómo se deba decir, le voy a preguntar después fuera de cámara a mi amigo Martín, que manda saludos a Mexicali, porque el vato, aunque no lo crean, es chicalense. Ellos son... La Herencia de Tierra Caliente. Saludos Martín.